7 y 51, en la Estrella de Antioquia, una abogada penalista sufrió un atentado en el que su sobrino murió. Catalina Botero, ¿qué fue lo que ocurrió y qué dicen las autoridades? Pues mire, los hechos ocurrieron en el parque lineal del municipio de La Estrella. Importante mencionar que allí se transportaba también una abogada penalista en un vehículo y estaba también con un acompañante de 25 años. En un momento fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Estos sujetos generan hasta 30 disparos según defensores de derechos humanos. Importante mencionar que la mujer salió herida y fue trasladada a un centro asistencial y también este hombre lamentablemente perdió la vida. Para hablar un poco de este tema se encuentra con nosotros el general Gustavo Franco. General, ¿capturaron a los responsables? ¿Quiénes serían los autores intelectuales de este hecho? Muy buenos días. Efectivamente, la reacción pronta de la Unidad de Policía Nacional permitió la captura de uno de los delincuentes y además la incautación del arma de fuego. Seguimos en operaciones contra esta organización. Tenemos información ya precisa que nos permite determinar las líneas investigativas para poder establecer quiénes son los autores intelectuales. Pero además, estas operaciones nos permiten demostrar casos como el día de hoy donde se judicializan 28 personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, a la extorsión y generan desplazamiento tanto en Medellín como en el municipio de Itagüí. Además, le damos un golpe certero al corazón del microtráfico en el área metropolitana. General, esperamos entonces que estos hechos puedan aclararse para esta boga y que se recupere prontamente.